Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. Reconoce el alcalde de Chinicuila, Michoacán, Justo Humberto Virgen Cerrillos, que su cuota mensual con el crimen organizado era de hasta 300 mil pesos. Primero fue el 10%, después llegó hasta un 17% de lo de Ramos 33, más aparte el 10% de lo de gasto directo. ¿Qué era económico? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? ¿Por mes más o menos? Hablamos de unos 250, 300 mil pesos. ¿Cuánto era lo de gasto de pagas? Desde, ¿qué fue? 30 de mayo, cuando se levanta la población como grupo. El alcalde de Excesión Perredista dijo que con el surgimiento de los autodefendas en Tepalcatepec, Buenavista y Cualcomán, se complicó la situación, ya que tenía que depositar los pagos en el banco. Hasta el mes de mayo del 2013, que en Chinicuila se armó la gente y terminó el cobro. Al inicio ellos iban para el municipio a recoger los pagos, pero después ya empezaron a exigir que nosotros los depositaramos una cuenta en Cualcomán. Fue cuando ya se levantaron los municipios de Tepalcatepec y Buenavista y Larruano. Justumberto reconoció también que por órdenes del grupo armado que operaba en esa región, desde el 2008 se imponía personal en las oficinas del Ayuntamiento de Chinicuila. Ellos trataron de asignarlos, pero no pudieron porque no pasaron los exámenes de control y confianza, pero sí casi trataron de obligarme a que fueran algunas personas que ellos enviaron ahí, pero no pasaron los exámenes, entonces yo seguí trabajando con los mismos muchachos de tiempo. Coordinación en el DIF, personal en obras públicas, en tesorería, los de ahí, como les comentaba, en seguridad pública. Humberto Virgen dijo que a un año de no pagar cuota y tras el destierro de esos integrantes del crimen organizado, sigue temiendo por su vida, aunque estaría dispuesto a comparecer ante la autoridad. ¿Todavía teme por su vida, presidente? Pues digamos que sí, pero tenemos que seguir trabajando y seguir buscando recursos para el municipio, así que tengo que buscar la estrategia de salir a llevarlos, recursos al municipio. Como decía mi abuelo, el que tenga la cola de sacarte, que no se le rima la lumbre, yo en mi caso estoy limpio, así que no tengo ningún inconveniente en que me investiguen. Actualmente, el municipio de Chinicuila solo cuenta con seis policías municipales que pasaron el examen de control y confianza. De 16 que eran al principio, ocho desertaron por la inseguridad y dos fueron despedidos por no cumplir con los exámenes de seguridad. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.